Dale Mirá los vale 4 Tirando Federico Federico tirando con un 2.43 Y el turco tirando con el 30.06 Lo que son Mirálos, están convencidos que son Sniper No seas peleador, mirá esas poses Mirá esos, loco No, no, no Se juntó la hambre y las van a comer Mirá lo que es esto Observen esto, miren, miren Federico va a tirar No cerré los ojos Avisá, chico, a ver ¿De vos? Está Digo, por lo menos cayó la botella Bueno, ahí cayó la botella de uno Ahora va a tirar Federico porque no le avisan Federico, hay que avisarle Bueno Federico, a ver Tirá esta semana a él Mirá Cagado cantidad Bueno Uno Dos Tres Federico Bueno, vamos a tirar esta semana Porque A ver Federico la bajó Toma Toma